Yashna ha encontrado información acerca del convoy enviado desde la base de la Alianza, una facción hostil enfrascada en una carrera de armamento a lo largo de la galaxia. Aún así, Yashna necesita encontrar a otras personas, incluso si son enemigos políticos. Yashna cruza el área de excavación y se dirige al desfiladero en busca del convoy. Se está acercando, por lo que tiene que prepararse para encontrarse con la Alianza hablando con su astronavegador, el comandante de su unidad. Desde el principio del juego ha apoyado las decisiones de Yashna, desde una nave que orbita el planeta donde tiene lugar la historia. Registres. Planea la ruta que seguirás hasta el convoy. Vale, ahí. Esta carretera lleva directamente a donde se dirigía el convoy. Bueno, entonces a qué espera. ¿Alguna duda? No, es que... Aún creo que deberíamos ir allí. Si no están en la base, tienen que estar en algún lugar, maldita sea. Bueno, ¿qué piensa? Vale, aquí tenemos un camino lateral. Puedo conducir hasta allí, directamente al convoy, o intentar tomar un camino alternativo, para pasar desapercibida hasta el último momento. Una conjetura bastante atrevida. Podría ser un desvío innecesario. Pero confiaré en su juicio. Usted decide, Yashna. Puedo elegir coger el camino directo o algo de precaución nunca viene mal. Vale, voy a probar algo de precaución. Vale, voy a intentar llegar a por el camino alternativo. Bien, hacia el destino del convoy, enviado desde la base. Vale, el juego gráficamente... Mira, fuera de la demo. Si intentamos ir por ahí, no nos deja pasar. El juego gráficamente está muy, muy bien. Vale, habrá que subirse aquí. Vale, ¿puedo sacar el mapa desde aquí? No. O sea, que tengo que bajarme. Para mirar el mapa hay que bajarse. Porque tengo que encontrar el desvío. A ver... Me lo he pasado. Claro, es que... El desvío... Es por ahí arriba. Por ahí arriba no puedo subir en este cacharro. Yo creo que no. Qué rápido va. A veces acelera rápido. Pero no gira. No, no pasa. Creo que si elijo el camino secundario... Voy a tener que ir caminando. Cuando se alcanza, respira y se ve todo el vaho en la escafandra. Ah, radiación. Los niveles de radiación han aún aumentado. Se está poniendo interesante. A ver... Los niveles de radiación están aumentando rápidamente. Jasna, tenga cuidado. Con la radiación, con otras personas... Bueno, tenga cuidado. La radiación significa que no hay otras personas, ¿cierto? Teniendo en cuenta el entorno radiactivo, asumo que la probabilidad de encontrar a alguien por aquí es prácticamente nula. O también podría indicar lo contrario. Al fin y al cabo, la tecnología humana desprende radiación. Vale, los dos tienen razón. Pero claro, ¿cómo sé cuándo es un nivel demasiado alto de radiación para estar? A lo mejor me mata directamente en cuanto entro por aquí. Un agujero. No puedo subir. He encontrado un camino viable hacia el convoy. Lo que puede que le interese es que parece tratarse de un túnel excavado artificialmente. Circular. Preciso. Tengo más curiosidad por saber qué hay al otro lado. Aunque puede que curiosidad sea la palabra más adecuada. No sea la palabra más adecuada. Pues ahora sí puedo subir. Ahí, resbala. ¿Ya está? ¿Se encuentra bien? ¡Hala! Se acaba de dar un golpetazo. Sí, estoy bien. Mierda, están cerca. Al menos una. Pero aquí no hay un alma. No veo a nadie. Vale. El medidor este... Apunta a dos cosas. Una que está aquí. Ahí está. Cadáver. Aston Avegador. Aston Avegador. Están muertos. Así que he encontrado a alguien. Tenía el presentimiento de que podía acabar así. O no esperaba encontrarme esto. Que mata. No quería pensar en esa posibilidad. Era demasiado importante. Lo peor podría pasar... Lo peor que podía pasar. ¿Qué les pasó exactamente? Es una buena pregunta. Ni siquiera sé qué hacían aquí. Diario actualizado. Vale. Tenemos una lista de robots. MAC 03, 04, ARK 03, 016, FTP 02. Una lista de vehículos. Y una lista de personas. Y lo que acaba de hacer es poner un círculo dentro del nombre de Niemke. Que será este cadáver. A ver, ¿tiene los nombres ahí? Sí, en el casco. Vale. Y este es el MAG 03. Que lo tenemos por aquí, ¿no? El primero. Vale. Y ahora lo tiene con un círculo. Aunque realmente el objetivo es encontrar a las personas. Que es lo que está buscando. Bueno, y lo tiene puesto también en el mapa. Me faltaría por mirar. Este camino. Y luego el camino principal. A lo mejor es que no sé si en el camino principal puede que haya. Algún cadáver. Que no he dejado. Que no he examinado. Anda, mira. Claro, es que si te vas por el camino secundario. Pierdes cosas. No puedo bajar. Vehículo atascado. Ah, no puede bajar. Y el número del vehículo este es... L2. O está al revés. Al revés. Creo que se ve desde este lado. Vale, este es el SMU-27. Pues no puedo ir por ahí. Creo que una vez que eliges el camino, ya no podés volver. Y claro, una vez que ha resbalado hasta aquí, ya no podés volver a subir. No. Vale, ¿cómo saco aquí? No. El radar es lo que estoy buscando. Ahí está. Claro, me apuntaba a dos sitios. Este es un cadáver. Y luego aquí me apuntaba... Mira, vi que es por ese agujero. Antimat abandonado. He encontrado el Antimat. Parece dañado, pero puede que su registro siga intacto. Recibido. Proceda. Vale, tenemos esto. Vale, ya veo. Que es cada cosa. Estoy accediendo a los registros del Antimat. ¿Qué tenemos aquí? Son un montón de fotos. Se están preparando para partir. Son un montón de especies... Una especie de diapositivas o fotos. En serio. ¿Esto es una mezcla de tecnología muy moderna con tecnología muy antigua? El convoy se dirige a algún lugar. Se están acercando a donde me encuentro ahora. Están aquí. Enviando una sonda. Les resulta difícil alcanzar el lugar. Por eso están intentando llegar desde arriba. Vale, la sonda que la lanzaron... Por ahí. Están consiguiendo pasar usando un rayo de antimateria. Ah... Qué sutil. Qué sutil. ¿Puede localizar la brecha? Encuentra el agujero que hizo el Antimat al disparar. Por eso se llama Antimat. Porque estos bichos... A ver... Ahí está. Ese... Ese cañón... Es un cañón de antimateria. Parece que han encontrado lo que sea que buscaran. En ese túnel. Por supuesto. No saque conclusiones precipitadas, doctora. Necesitamos saber... Qué esperar ahí dentro. Vale, vamos a seguir leyendo. Lástima. El transportador se marcha. Los contenedores han acabado en uno de los transportadores. Me pregunto si aún sigue cerca. Está usando bastante revuelo. Un hombre está intentando atraer la atención a los otros. No tengo ni idea de qué esconde esa imagen. Uno de ellos está mirando preocupado en el instrumento. Una especie de medidor. A pesar de la mala calidad de la foto... Se puede ver claramente el miedo en su cara. Las mediciones también son alarmantes. El campo magnético está en el rango más alto. Es un factor recurrente. Lo que explica... Nada, la verdad. No hacemos más que dar vueltas en vez de sacarle... Uf, que es que rápido va el texto. ¿Acaso no quiere una explicación? Si mi tripulación estuviera sana y salva, lo investigaría yo mismo. Encontrar una explicación a este misterio no solo expandiría nuestro conocimiento, sino que también nos traería gloria y honor. Eso sin mencionar el poder exponer la incompetencia de la alianza. Por el momento tengo otras prioridades, doctora. Siguiente diapositiva. Gente saliendo del túnel a toda prisa. Huyendo de lo que sea que hay ahí. Aún está considerando adentrarse ahí. He de admitir que es de lo más intrigante, pero también de un ansiado arriesgado. Lo que intento decir es que temo por usted, Jasna. Vale, puedo elegir. Yo también tengo miedo, gracias, pero no hace falta. Puedo cuidar de mí misma. Venga, vamos a ir de dura. Ahorrese la preocupación, señor. No soy una niña, estaré bien. Uno de los antimats se ha disparado directamente al túnel. ¿Qué ha pasado después? No hay nada más, tan solo oscuridad. ¿No puede ver qué ha disparado? Pues no, no se ve. A ver. Pánico total. Todo el mundo trata de escapar. AstroNavegador. El nuevo objetivo del antimat es eliminar, no proteger. ¿Estás segura, doctora? ¿Ha atacado a alguien? Hay un segundo antimat. También disparando al aire. Increíble. Ambos defectuosos. El segundo antimat. Eso ha sido a lo que ha destruido. La gente está paralizada por el miedo, no sabe qué hacer. O sea, se dispararon entre ellos. Bueno, este de aquí, que es el que ha sobrevivido, ha disparado a este otro. Y le ha abierto toda la cabeza, ¿eh? Y luego se ha desactivado. ¿Y ahora qué? Está disparando directamente a la tripulación. Bueno, esa ha sido esta que está aquí, ¿eh? Ahora se levanta. Disparándoles uno a uno. Una imagen terrorífica. Es terrorífico lo que el rayo de antimateria puede hacerle a un cuerpo humano. Siento que tenga que ver esto, Jasna. Registrés no perdona. Tales armas deberían estar prohibidas. Oh, la misión no deja de ir a mejor. Pues, tales armas, bueno. A ver, esas armas no solo son armas. O sea, si pueden hacer agujeros así, son útiles también. La misión no deja de ir a mejor. A la mierda esta misión. Maldigo a quien sea que nos mandara aquí, para jugar a los espías. Bueno, siguiente diapositiva. Alguien se ha escondido tras una roca. El antimat tiene visión térmica. Y los han matado, ¿no? Esconderse de él no supuso ningún problema. Es que... Ah, mira, este se rinde. Un hombre alzó las manos en señal de su misión. Y lo mató, seguro. Y ahora lo mata. ¿Puede una máquina entender esos gestos? Ojalá una máquina pudiera pidiarse de él. Con una programación adecuada podría reconocer tales gestos. Pero nunca sentir compasión. Ahí está. Lo ha matado. La máquina se lo acaba de cargar. La máquina se lo ha matado. Joder. Jasna. Me ha hecho una foto. La última foto era hace un momento. Y aparezco en ella. Me cago en... Así que no está muerta después de todo. La máquina que masacró a la alianza aún sigue operativa. Y podría matarla, marcarla como objetivo. Esperemos que no. Quizá lo mejor sea que tenga esperanza. Mientras se aleja de ahí. ¿Qué hay del túnel? Ah, sí. Iría a echar un vistazo o ninguna objeción y eso. Iría a echar un vistazo. En fin. Iría a echar un vistazo. Sé que lo hará Jasna. Proceda. Revisa el área más allá del túnel. Y por aquí... Bueno, ¿dónde están los dos cadáveres que mató? Que se habían escondido detrás de una roca. No se ven por aquí. A no ser... Bueno, uno podría ser... Este que está aquí. No sé. No veo ningún... Ningún agujero en la roca. Ni la roca destruida. Ni nada. Y faltaría otro cadáver. Bueno, voy a ir por el... Por el túnel. A ver, este traje no tiene luz. Estaría bien que tuviera luz. Oigo un ruido. Un sonido metálico y rítmico. Viene del túnel. Así que algo sigue activo. Tóme de su tiempo, doctora. No tengo prisa. No leo algo muy bien. No puedo entenderle, señor. Se está cortando la comunicación dentro del túnel, claro. Se escucha fatal. Ya que se encuentra en el túnel... Volveré a contactar cuando llegue al final. Entendido. Pues él sí le ha entendido a ella. Es un acta. Viene a por mí. Lleva algo. Uf. Le está pasando algo. Yasta, ¿puedo irme? Corto. No me siento muy... Siento como si me fuera a explotar la cabeza por la presión. Respire, Yasta. Respire, Yasta. Necesita descansar. Vale, ya está mejor. Ya me encuentro mejor. Vale, antes de mirar el... Registro del área. Eso. Justamente eso iba a decir. Antes de ir a mirar el robot... El Arctan... Voy a mirar si por aquí han dejado algo. Pues no. Arbustos metálicos. Aquí no hay nada que no haya visto antes. Solo un montón de arbustos metálicos. Iguales a los que había al lado de nuestro campamento. Vale, se ha actualizado. Estoy aquí. Voy a mirar primero el robot... Antes de ir por ahí. Parece que este robot empezó una tarea y se quedó atascado. ¿Qué tarea? Transportar cajas. Cogió una, pero nunca llegó a salir. ¿Por qué cree que está atascado? Se mueve en círculos, siguiendo el mismo camino. Vale, hemos... Ahí está el robot. Y anotamos el... Aquí está. Es el ARK03. Pues nada más. Ahora voy a mirar... Arbustos sin frutos. La parte baja de los arbustos está... ¿Cómo decirlo? No tienen frutos. Así que la alianza vino a recoger los frutos. Otra vez. Usar telémetro. Muro metálico. Creo que la tripulación recogió muestras de suelo. Esta roca está partida. Y revela lo que se oculta bajo la superficie. ¿Qué es? ¿Más metal? Sí, el interior es metálico. Raíces. Las raíces también están expuestas. No están incrustadas en ninguna roca, sino que en esta aleación parece tejido. Arbustos metálicos que crecen con suelo metalco. Sí, por decirlo de alguna manera. Entonces todos los arbustos de esa zona... Hay un montón, según he entendido. Parece crecer sobre la roca, pero en realidad sus raíces están incrustadas en metal. Quizá debería echar un vistazo más de cerca, doctora. Claro. Como él no está aquí, tengo que ir yo a echarle un vistazo a esto. ¿Podría echar un vistazo? Que sí, pesado. ¿Ves? Dice ella. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tiene algo en concreto en mente? Doctora. Si es todo metal, usaré el detector. Sí. Examina los arbustos con un detector. No, esto no. Estoy en ello, deme un momento. Conexiones subterráneas. Todo coincide. Hay metal por todos lados. Y los arbustos están conectados directamente con todo el sistema. Interesante. Suena parecido a... Las estructuras que encontré al seguir el rastro de Gorski. Sí. Quizás sea... Parecen dos generaciones. Una antigua ya muerta. Y otra formada por los arbustos que crecieron sobre los restos de la generación anterior. Espere, ¿está diciendo que esa nueva generación está viva? ¿Y que la anterior estuvo viva? ¿Es posible? No podemos descartarlo. Y eso lo dice como bióloga. No he oído mencionar células, membranas, órganos o cuerpos verdes. Lo que me lleva a una conclusión. Esa cosa no está viva, doctora. Bueno, estamos acostumbrados a llamar vida a especies como las nuestras. Proteicas. Pero eso es en la Tierra. Al universo no le importan nuestras clasificaciones. ¿Yasma va a abandonar su profesión? Todo lo que he aprendido, descubierto, investigado... Solo me estoy abriendo a lo desconocido. Mira, ya hay otro cadáver. No me había fijado. Y este es... Vale, parece que aquí nada más, ¿no? Contenedor. Contenedor. Ahora es cuando vas a mirar el controlador del robot. Y antes, ¿por qué no? La caja está llena de contenedores. Estoy bastante segura de que están llenos de material de investigación. Esos frutos. Podría traerlo de alguna manera. No va a ser fácil arrebatarle una caja. La sujeta con fuerza. Vale, otra vez la cabeza. No puedo soportarlo más. Hay que se desmaya. Sigue al Arctan. ¿Por dónde se ha ido? Vale, pero primero tendrá que levantarse, ¿no? Porque el robot ha desaparecido. Debe de haber interrumpido su bucle. Yo no. Debe de haber hecho algo. Da igual. Intentaremos localizarlo. Pero primero salga de ahí. Ahora. Vale, ¿dónde está? Aquí. He encontrado al robot. No había llegado lejos. Claro, es que va muy lento. Por favor, sígalo. Uy, qué lejos está ahora. Si ahora mismo estaba ahí. Cuando bajé estaba ahí. Joder, se está levantando. ¿Quién? El Antimat. Mierda, actúe rápido. ¿Qué tengo que hacer? ¿Esconderme? Se acaba de cargar al robot. Yanna, ¿está viva? Sí. Corre, corre. El agujero de allí. Ha destruido al robot. ¿Qué hace ahora? No me deja pasar. No me deja pasar. Se ha quedado atascado. Gracias por su apoyo, señor. Me va de matar. Novik, es usted un gran astronavegador. Siempre lo ha sido. ¿Qué dice, doctora? Siempre ha sido de gran ayuda para toda la tripulación. No. No se me muera ahora. Se lo suplico. No se rinda. No puede. Ah, no ha disparado. Le he fallado. Lo siento, joder. No dispara. Es todo culpa mía, ¿me oye? Todo mía. Fue decisión mía. ¿Qué? Ya está, está viva. Si podía negarse, ¿por qué no lo hizo? Tras una serie de misiones con éxito... ¿Está a salvo ahora? Lo suficiente. Por favor, señor, continúe. Soy toda oídos. Estará de acuerdo en que nos iba muy bien, con resultados increíbles. Así es como debería haber acabado, bien. Sí, estoy de acuerdo, pero entonces parecía... ¿Qué se podría ser el mayor logro de la expedición? Solo imagínelo. Al menos podría haber preguntado. Me equivoqué, ahora lo sé. Nunca me perdonaré por ello. Y tampoco pretendo que usted lo haga. Maris tampoco puede perdonarle. O, oiga, le perdono. Esto tiene que haber sido algo... ...de antes de la demo... ...y que no hemos visto todavía, porque están hablando de cosas que no hemos visto. Vale, oígale, perdono. A la mierda. La verdad es que no puedo culparle. Después de todo, es usted el comandante. Es su trabajo tomar decisiones como esta, y vivir con las consecuencias. Significa mucho para mí, para mí oír eso, Jasna, gracias. Vale, tenemos unas diopositivas aquí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Dejará por fin que mande al Hooper a por usted? No. No puedo irme sin más, si hay menos ahora. No pararé hasta descubrir qué le pasó a nuestra gente y qué podemos hacer para ayudarnos. Vale, vamos a mirar las últimas diapositivas. Bueno, está apuntando al robot, que iba caminando por ahí. Y le dispara. Y ya está. Ah, y luego me apunta a mí. Y ahí acaba todo. Vale, tenemos aquí al robot este, que solo se le han quedado las piernas. Y ha hecho un agujero allí al fondo. Por ahora, puede olvidarse del material de investigación. Pues sí, lo único que queda en el Arkham son sus pies. Considerando todos los factores, asumo que todas las personas del convoy han muerto. Si hay algo más por descubrir, estará en los dispositivos. El primer Antimat nos reveló muchas cosas, el segundo está destruido. Mencionó la sonda, podría ser de una buena fuente de información. Y los astromóviles, ¿están en la lista del convoy? Vale, pues entonces el convoy se fue. Bueno, no puedo ir por allí, no puedo ir por allí. Solo puedo ir por el agujero que acaba de crear el Antimat. Así que el resto del convoy tiene que estar por ahí. De hecho, está justo delante de mí. Escucha las grabaciones de radio. Vale, esto es el SMU-algo. SMU-88 ¿Y ahí quién está? Sokolny. Y está enterrado. Solo se le ve el casco y el resto está enterrado en arena. Vale, tenemos esto. Que es el ATR-12. Vale, este es el clavador de datos del vehículo. No abrir. Pues yo lo voy a abrir. ¿Para qué se preocupan con medidas de seguridad si dejan las llaves puestas igualmente? Es verdad. Bastante poco razonable por su parte. Nada de lo que quejarse, ¿no? Pues no. Vale, está en modo grabación. Y aquí está en modo reproducción. Así que ahí está. Escuchémoslo. Hola, base. Aquí Anke. Hola, Anke. Aquí Tesluk. Le escucho. Informo. Vigésimoquinto día de la misión. Siete y cuarto de la mañana. Hemos llegado. Lo he visto en diapositivas. Hemos encontrado un obstáculo en el terreno, pero lo hemos apartado. Puede pasar si quiere. Hemos establecido un acceso permanente al lugar de la extracción y separado el material de investigación. Ahora estamos asegurando el primer transporte. El Dr. Boussa y Osteras ya han comenzado la investigación preliminar. Entendido. Lo comunicaré. Contacte con todos si hay noticias. Claro, cambio y corto. Hay más. O sea, hay más. Lo que pasa es que... Ah, sigue... Sigue en bucle. Lo que pasa es que va súper rápido. Ah, no, no está repitiendo. Unos pequeños cristales contienen tecnología de la más avanzada. Individualmente son delgados y frágiles. Sin embargo, cuando están agrupados parecen estimularte y apoyarse entre ellos desvelando propiedades nuevas. Primero empezaron a emitir un campo magnético. Y después... Unos cuantos cristales pequeños se juntaron. Estando en un grupo más grande se activaron y este es nuestro mayor descubrimiento hasta ahora. Empezaron a flotar. ¿He oído bien? ¿Cuanto más grande era el grupo con más libertad y facilidad? Sí, aparentemente están volando. Como un enjambre de moscas mecánicas. Espere, doctor. ¿Ha dicho cristales y luego moscas? ¿Cuál de las dos? Llámelas como quiera. Esas criaturas tienen una simetría triple perfecta como la forma en letra de Y. Con brazos de tres puntas que se conectan con una masa central. Negros como el carbón a la luz directa. Brillan con tonos azules y oliváceos con luz reflejada. Como mi compañero Osterhass ha mencionado, se parece de alguna manera al abdomen de ciertos insectos terrestres. ¿Está ahí? ¿Marcovich? El navegador no está disponible ahora mismo. Hágale saber que entregaremos nuestros informes cuando esté disponible. Y que nos envíe otro transportador, ¿vale? Robots autónomos del tamaño de moscas. No ha acabado. Sigamos escuchando. Hola, convoy. Ant, que hable. ¿Está ahí? Sí, sí, estoy aquí. Estamos terminando de cargar. Nos preparamos para partir. No. Te pone tenso. Dejen el material y vuelvan a la base. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Los exploradores han vuelto de esa ciudad. Eso es genial. Hola, ¿es Luke? Al habla el navegador. No cojan nada. Salgan de ahí ya. De inmediato. Es una orden. La última grabación. Asombroso. Microbots que se agrupan y vuelan juntos, similares a las moscas, capaces de afectar a otras máquinas, hasta el punto de que las máquinas afectadas se vuelven peligrosas hasta para los humanos. Los microbots también deben de ser peligrosos por sí mismos. No sé cómo, pero no todo el mundo fue asesorado por robots grandes. Creo que lo he entendido, al menos parcialmente. Los científicos de la alianza dejaron muy claro que todo esto tenía que ver con el campo electromagnético, el campo emitido por esas moscas. Cuando la gente empezó a mostrar síntomas inquietantes, las mediciones del campo mostraron valores por encima de lo normal. Al principio creí que se trataba de un error del sensor. Después de todo, las máquinas... Uf, resulta que ese campo las dañó. Así que todos los errores de su funcionamiento ocurrieron después. Por favor, continúe. No tengo nada más. Contaba con su valoración. ¿Qué decir? Sabemos que la exposición prolongada a campos electromagnéticos puede tener efectos negativos sobre la salud humana. Hablamos de semanas, quizá meses. Esos valores eran extremos. Tenga eso en mente. En cuyo caso deberíamos hablar de disfunciones cerebrales graves. ¿Cómo de graves? Los órganos vitales dejan de funcionar. Así que muerte sin causa aparente. Mierda, ¿cierto? Eso explica lo que le pasó a la tripulación del convoy. A algunos de ellos, al menos. También podría explicar el estupor de Kovac y Kraut. Otro efecto desconocido del campo electromagnético es la pérdida de memoria. En algunos casos, la pérdida total de la memoria. Irreversible. El organismo de la persona sigue funcionando con normalidad. Pero el ser humano, como tal, es muy vulnerable. Al igual que un bebé, no entiende el mundo que los rodea. ¿Puede una persona así volver a aprender? Uf, va demasiado rápido, como siempre. A ver, quizá en teoría. No estoy segura. No hay precedentes. Incluso en un ambiente adecuado, aprenderlo todo de nuevo... No recordarán nada. Ni siquiera cómo hablar. Su pasado, nuestros viajes juntos... Afrontémoslo. Su nueva vida no será muy normal. Serán como niños envejecidos. Curiosidades con patas, rarezas, ratas de laboratorio. Todo lo que les hacía ser quienes son... Quizá investigar esas moscas nos ayude... Vale, va muy, muy rápido. Entiendo, astronauta navegador. Buscaré las moscas. O sea, encuentro los contenedores con las moscas. Vale. En resumen. La alianza, que son los enemigos de nuestro... De nuestro protagonista. Ha encontrado unas... Unas plantas metálicas que tienen unos frutos. Y esos frutos son... Lo han llamado moscas. Que generan un campo magnético muy potente. Y que pueden hackear los... Los robots. Y bueno, todo lo que sea mecánico. Incluso, claro, un... Un campo magnético tan potente puede afectarle a los humanos. No sé qué estoy tocando. Pone número 2 base. Vale, ¿este quién es? Ah, no puedo... No puedo mirar el... Aquí. Tengo que salir primero. O sea, lo siguiente será... Encontrar los contenedores... Que la alianza había recogido. Y no sé qué va a hacer. Porque si... Eso no debería... Llevarlo a la base. Sería una locura llevar eso a la base. Imagínate que se escapa... Infecte a toda la base. Vale, este se llama... Ah, este es Bat. Que claro, lo hemos oído hablar. Transportador dañado. He localizado uno de los transportadores, señor. Pero por favor, no lo celebre aún. Le ha ocurrido algo extraño. Vaya al grano. ¿Qué ocurre? La cobertura está dañada. Tiene agujeros por todas partes. ¿Como de balas? No, parece como corroída por algún ácido potente. Vale, ahí están los arbustos. Le están saliendo los arbustos de dentro del... ¿Dentro del vehículo? Hay arbustos sobresaliendo de los agujeros. No lo entiendo. Otra vez esos arbustos. Aún no tenemos toda la información. O quizá los arbustos hicieron esos agujeros. Lo más lógico. Hemos concluido que los arbustos pueden consumir metales para construir su propio tejido. Quizá eso es lo que ha pasado aquí. Los arbustos se comieron la cobertura metálica. ¿De dónde vinieron para empezar? He de admitir que es bastante confuso. ¿De dónde vinieron? Pero es que eso... No te lo han dicho antes. Que lo que habían ido a recoger era los frutos de los arbustos metálicos de antes. Pues tiene que ser eso, ¿no? Que se han escapado. Este es el... TMU85. No, este era el que vimos al lado de los arbustos metálicos. Vale, aquí nada, nada, nada. La puerta de la bodega de carga ha cedido un poco, pero no se abre del todo. Es demasiado estrecho como para entrar. El vehículo entero está repleto de arbustos. ¿Puede ver el interior? No del todo. Ah, y parece que se han roto los recipientes. Estoy seguro de que recogieron los frutos de los árboles, los metieron en los recipientes. Por alguna razón se rompieron los recipientes y todo esto salió de los frutos. Lo que ellos llaman moscas. Bueno, y se alimentaron del metal del vehículo. Ahora sí. Contenedores destrozados. Veo contenedores rotos. No hay rastro de las moscas. Solo un montón de arbustos, ¿eh? ¿Tiene alguna teoría, señor? Todo lo que me viene a la mente parece absurdo. Me encantaría escucharlo aunque sea una idea absurda. Adelante, señor. Creo que ahora mismo no tengo ninguna idea de que sea demasiado absurda. Vale. No he pensado lo suficiente, aún no. Quizá, tras escuchar su valoración, creo que podría funcionar así. Los arbustos y las moscas tienen una relación simbiótica. Incluso he considerado que las moscas pueden ser parte de los arbustos, como los frutos. Si las moscas pueden volar, se comportan más como insectos y los arbustos como plantas. Veo que estamos de vuelta a las analogías biológicas. De acuerdo con su profesión, ¿puedo concluir correctamente que está segura de que esto puede ser una forma de vida? No lo tengo claro. No estoy segura de poder llamarlo vida. Dada la edad de los especímenes más viejos y su continua actividad, además de un impulso hacia la miniaturización, la optimización, y la efectividad letal, se parece al camino evolutivo que sigue en la forma de vida. El problema es que no tienen vida. Entonces, como con una gran dosis de duda, aún lo llamaría evolución. Una evolución muerta, si acaso. Aún no entiendo de dónde viene ese cambio. ¿Y si dijera que las moscas y los arbustos son el mismo organismo, pero con distinta forma? Cuando necesitan moverse, desarrollan partes móviles, las moscas. Cuando han de multiplicarse, expanden su volumen, arraigan sobre sustratos metálicos, forman arbustos y absorben el material. Y de nuevo están listos para volver a transformarse y desplazarse hacia nuevos sustratos. Y así una y otra vez. Ciertamente es la forma de vida más sofisticada de la que he oído hablar jamás. Teniendo en cuenta todo el escepticismo que conlleva. Vale, pues entonces no se comportarían exactamente como frutos, sino que las propias plantas se convierten en las moscas, van a otro lugar donde haya metal, y comen el metal y se convierten en planta otra vez. Vale, no puedo entrar, así que solo puedo ir para atrás. ¿Puedo entrar? No, no se puede pulsar nada, 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 nada. Es que la... Estos dos estados metados centrales parecen la cabina, pero es que luego aquí parece que es un conductor. Y aquí... No veo lo que hay. Vale, este es el LMU-54. No puedo entrar. ¿Puedo subir? No, tampoco. Emisores de campo de fuerza. Vale, ¿qué ha actualizado aquí? Ay-26, no sé si esto estaba antes o no. Sí, sí, que estaba antes. Esto será cuadrícula. Esta es la 28, esta es la 26, y estamos en la 27. Lo que ha actualizado es este círculo. El segundo transportador está bajo un campo de fuerza. Está flotando por encima del suelo. Así que está operativo. Y probablemente en mejor condición que el otro. Eso parece, desde luego. Entonces puede que el cargamento esté intacto. Vale, esto, todo esto, supongo que ocurrió hace mucho tiempo. Porque están todos los vehículos destrozados y enterrados. Esto no ha pasado ahora. Tiene que haber pasado años, ¿no? Greta del escudo. Rocas fundidas. El campo de fuerza derritió las rocas adyacentes. Tuvieron que aumentar la potencia del generador al máximo. Se estaban defendiendo después de todo. Supongo que del enjambre de moscas. No sabemos cómo de grande era. No se rindieron. Era una buena señal. Ahora no solo puedo confirmar que el campo no se ha disipado aún. Y ahí está, emisores de campo de fuerza. Hay emisores muy potentes en el centro. Similar es a lo de los energobots. Solo emisores. Están como enterrados en el suelo. Sí. Entonces lo que está viendo es la parte superior de un energobot. Los energobots pueden excavar y enterrarse de manera que solo los emisores salgan de la superficie. Entiendo. Vale, pues está enterrado. EBT-05. Grieta de la escuda. Sé cómo llegar ahí. Bajo el campo. Vas a excavar un túnel. No tendré que hacerlo. Hay una entrada. Solo tengo que llegar hasta ella. Vale. Vemos aquí el campo. Si lo toco me hará algo. No. Simplemente no puedo pasar. Y hay un túnel ahí. Que se entrará. A ver. En el mapa no está. Mira, 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 mira. Cuidado. Que aquí hay otro cadáver. Osteras. Lo que no he hecho es mirar. A ver. ¿Dónde está el late? Sí. Pues no he mirado. Si había más cadáveres o no. Ese es uno. Ahí hay otro. Ah, mira, mira, mira. Este ya lo vi, ¿no? Ah, ya lo había visto. Este lo había... Lo había registrado ya. Quizá me he dejado alguno atrás, ¿eh? Seguramente. Aquí hay un fallito de la demo, ¿eh? Tiene pinta de que cerca no hay ningún cadáver. Astro, navegador, he encontrado. Ahí está. O sea, parece que se escondió de las moscas o simplemente acabó aquí por pura suerte. Y qué suerte. Su registro podría ser valioso. Especialmente si logró fotorreferir todo a mayor altura. Vale, la sonda. La sonda que lanzaron está aquí. Y me acaba de hacer una foto. Ven aquí, pequeña. No, se va. No ha funcionado para nada. Se ha ido volando. A mí le teme a usted. Diría que el problema es que carezco de autorización. No que me tenga miedo. No podré hacer bajar la sonda a no ser que encuentre un controlador que funcione. Pasa por debajo del campo de fuerza. Ah, ya no puedo subir. Yo que quería ir por allí a ver si había algo. No, ya no puedo subir. Ah, tenía que haber ido antes. He entrado en el campo. ¿Me recibe, señor? Claro, el campo de fuerza no bloquea ondas de radio. Le sugiero lo siguiente. Si el transportador aún funciona, no tiene sentido que saque los contenedores para llevárselo. Lleve a ser propio transportador. Tendrá moscas en grandes cantidades y en un medio de transporte avanzado que puede volar sobre terrenos inaccesibles para el astromóvil. Pero antes de irse, tiene que desactivar el campo de fuerza. Así que primero, el energobot, apagar. Y luego, en marcha del transportador, vale. Me la sopañaré. Y tal si actúo de la manera que yo crea conveniente. Y usted espera pacientemente que la pida ayuda, señor. También podemos hacer eso. Vale, pero es un buen plan. Tiene razón, Jasna. Es usted la que está ahí. Usted toma las decisiones. Gracias, señor. Vale, a ver. Vale, esto me dirige a dónde? Ah, esto me dirige a la sonda. ¿Ah? Vale, tres luces. Una hacia allí, que no sé qué es. Otra es la sonda. Ah, mira, 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 mira. Vale, creo que esto es lo último que habrá que hacer. Primero voy a ir a darme una vuelta por aquí. A ver si hay algo. Por ejemplo, a seguir. Ah, mira, aquí está. Esto es lo que me está indicando. A ver. Estelinac. ¡Suscríbete al canal! Vale, yo creo que ya no hay nada más. Al menos este radar no muestra nada. Y la sonda, no sé si podría traerla de alguna manera. No tiene pinta de que aquí haya nada. Vale, ¿y este quién es? Ante. Tal y como pensaba. Puede que el equipo esté operativo, pero todo el mundo está muerto. El campo ya no es un problema. Lo que significa que está desactivado. Solo quiero sacar las moscas de ahí. Guante mordido. Me da escalofríos por toda la espalda. Sé que es duro acostumbrarse a ver cadáveres. Es más que eso. Estoy empezando a entender el sufrimiento que sintieron en esos últimos momentos. Los abandonaron a su suerte. Pero ya no había nada que pudieran hacer. Uno de esos hombres hasta se comió parte de su traje intentando sobrevivir. Vale, y ahora habrá que llevarse el transportador. ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí. Aquí. Vale, estoy subiendo al transportador. Antes de que se marche, compruebe que el cargamento está intacto. Vale, ¿todo bien? Espero. ¿Ayudará esto a nuestra gente, astro navegador? Sí, estoy seguro. Bueno, ¿nos vamos? Es que no hay nada más aquí. ¿En qué piensa? Quizá deje las moscas. ¿Qué pasa si estamos cometiendo un error? Quizá no debería llevarme las moscas de Regis. Quizá mejor dejarlas en paz, aquí donde pertenecen. Me preocupa que es que sendamos la amenaza. Y que la tragedia de un planeta se convierta en la de galaxias enteras. Y por supuesto, de toda la humanidad. Claro, es que tiene toda la razón. Perdóname, doctora, pero eso ha sonado un poco demasiado dramático. Podemos encargarnos de unas cuantas moscas, sí. La humanidad ha sobrevivido a otras cosas, pero esto... Esto puede ser muy peligroso. Eso es como encontrar un virgo... ...mortal y llevárselo... ...sacarlo de este planeta y llevárselo a otro sitio. ¿Cómo puede estar seguro? Y usted suena como un idiota, señor. ¿Cómo puede estar tan seguro? No teníamos ni idea hasta hace un momento. Solo estamos empezando a entender lo que pasa, pero ya sabe cómo gestionarlo. Jasna, se lo prometo, analizaremos todo con detenimiento. Ahora tenemos que centrarnos en sacarla de ahí. ¿Podemos al menos estar de acuerdo en eso? Sí. Pero primero, me gustaría echarle un ojo al cargamento. Pero deseprisa. Pero deseprisa. Vale, eso es lo que nos decían antes. Que cuando se juntaban muchas, empezaron a flotar. He de admitir que son increíbles. Ay, ¿por qué se mueven hacia ese lado? ¿Qué ha hecho? Solo estoy mirándolas, nada más. No se preocupe, señor. ¿Qué? Un maldito juguero negro ha aparecido en la estratosfera. Y dice que no me preocupe. Mire ahí fuera, doctora. Véalo usted misma. Vale, ya se ha liado algo gordo. Si se preguntaba de cómo de grande podía ser un grupo de moscas... Puedo decirle que... Sí, ya, ya lo sé. Puedo verlo desde la órbita, joder. Ay. ¿Cómo se librará de las moscas? ¿Tendrá que volver a activar el campo de fuerza rápidamente, antes de que lleguen? Pues no sé, lo veremos cuando salga el juego. No sé. No sé. Gracias por ver el video.